Pescadores deportivos aprovecharon la veda para hacer una jornada de limpieza. Los integrantes de la Asociación Paraguaya de Casa y Pesca retiraron los desechos acumulados al costado del río Paraguay en la zona de Itán Ramada. Durante el operativo encontraron todo tipo de objetos, incluyendo cubiertas. Con este ejemplo que estamos queriendo dar, queremos dar un mensaje a la ciudadanía, a todo, que se puede mantener limpio. Es cuestión de conciencia, es cuestión de mantener, hacer un pequeño esfuerzo. Esta es la segunda jornada que venimos haciendo. Hace aproximadamente tres semanas hicimos una jornada aquí de limpieza. Hemos retirado más de tres toneladas de basura, basura que hemos recolectado acá de las orillas del río, entre cubiertas, botellas, plástico. Es impresionante lo que uno se sorprende y lo que encuentra a orillas del río. Es impresionante. Estamos acá un grupo de pescadores preocupados por la situación del río. Lo venimos haciendo ya hace 21 días, es la primera jornada, esta es la segunda jornada que venimos realizando. Y realmente es preocupante, preocupante la cantidad de basura, la forma en que la gente ve una playa limpia y nos toma conciencia en seguir llevando a hacer un mantenimiento ya eso para poder que esto continúe. Antes de la Navidad realizarán otra jornada de limpieza y esperan el apoyo de las autoridades de la Municipalidad de Asunción.